Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas, y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa, y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados a las 3 de la tarde, aquí tengo a Elvira Rodríguez, su prestamista de confianza. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos. Súper feliz de estar acá. ¿Y esa música que acabas de poner producción? Querían que lo hagan mucho el almuerzo. ¡Wow! Bueno, suerte de ustedes que hagan un sábado. Yo estaba enseñando una casa que vamos a poner en mercado en la semana que viene, una casa súper linda en $250,000, que si usted está comprando casas por ese rango, te puedo garantizar que es una de las mejores casas que va a poder comprar por el mejor precio. Así que, si está buscando casas, no tiene real estate todavía, llámenos porque yo le voy a poder ayudarte de la primera mano. Es decir, yo voy a ser el vendedor y le voy a estar pidiendo buscar el mejor negocio para usted. Así que, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy precisamente? Hoy vamos a estar hablando sobre ¿Qué es una casa? ¿Un pasivo o un activo? ¿Cómo se dice en inglés, Elvira? Un access o un liability. Exactamente. Así que, si usted no sabe de esos conceptos de cómo hacer dinero, cómo buscar una casa que le dé dinero, pues de eso precisamente vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo comprar una casa? Muchas personas, bueno, ya voy a empezar en materia de provisión, voy a empezar a usar las pocas neuronas, ¿ok? Así que, y es imposible de pensar en el dinero. ¿Tú te has visto alguna persona que vaya a la discoteca, que esté bailando todo el tiempo en música y que a la misma vez tenga mucho dinero? No, yo creo que es inversamente proporcional. Por lo general es que le gusta mucho la fiesta, el que siempre está con todo. No he visto uno. Los únicos que entran en la excepción son los reggaetoneros. Los mismos que hacen la música. Las personas que promocionan el club. ¿Pero tú has visto alguno millonario así? ¿Millonarios no? No, no lo creo. Si me da los comentarios, diría que tú me lo conté con la nueva música. Sí, no, me gusta la música, pero no ligue una cosa con la otra. Cuando voy a bailar, pues no hablo de dinero y cuando hablo de dinero, pues no voy a bailar. Son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, tú me ves la música, Valentín, ¿cómo me decías? Gracias. Bueno, vamos a hablar de dinero, porque yo estoy seguro que usted está sentado ahí porque quiere saber cómo hacer dinero. Y eso es lo que nosotros estamos acá. Elvira, con sus ancestros de México, yo, con mis ancestros cubanos, la única cosa que nos hace en común es eso, de cómo venir acá a Estados Unidos a hacer dinero. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Entonces, seguro que si usted es subjetivo y está sentado ahí, viéndonos ahora y quiere saber cómo hacer dinero con una casa, pues manténgase ahí porque va a estar sabiendo cómo esto va a suceder. Y lo que tenemos en común, no sé usted, a lo mejor es de Puerto Rico, de Honduras, de Brasil, de Ecuador, a Venezuela, de donde quiera que sea, Paraguay, Uruguay, Chile, donde quiera que sea usted. Y si está aquí en los Estados Unidos, la razón que todos tenemos en común, que así tengamos raíces diferentes, culturas diferentes, todo diferente, la razón es que vinimos acá a Estados Unidos a hacer más dinero. Y de eso es lo que vamos a estar hablando porque no existe, no hay una escuela que te diga cómo hacer dinero. No, no existe. Uno se da cuenta, yo por lo menos, me doy cuenta viendo muchos videos como este de muchas otras personas en YouTube o leyendo mucho sobre personas que ya hayan hecho el dinero, que ya hayan logrado lo que usted quiere lograr. Entonces, precisamente por eso es que tenemos este canal acá en español para ustedes porque muchas veces buscamos información en inglés, también en español y no aparecen porque a veces las personas que hacen el dinero no está la información en español y muchas veces tenemos que buscarla en inglés y bueno, a veces traducirla en español y por eso tenemos este canal en español para usted. Nosotros somos Real Estate con licencia acá en Las Vegas. Elvira tiene licencia de prestamista en Las Vegas y creo que... En California, Idaho, Washington y Oregon. Oh, tiene ahora Washington y Oregon. Los he tenido desde siempre nada más que no los he visto. Wow. Bueno, entonces bueno, ya saben, ya tenemos acá, ya tiene la prestamista y el Real Estate acá y en varios estados. Ok, entonces, bueno, ¿cómo buscar una casa que le dé dinero y qué cosa es un activo o un pasivo? O en inglés, un assets o un liability. Bueno, activo es cualquiera cosa que usted tenga que le dé dinero. Right? Por ejemplo, vamos a decir que usted tiene, vamos a decir que usted tiene, pongo un ejemplo, Elvira, no de casa, vamos a poner otro ejemplo acá de gente que tiene, un activo puede ser... Bueno, un activo puede ser cualquier inversión que te esté dando un retorno más alto de lo que tú has invertido, esencialmente es el concepto. Entonces, puede ser tan sencillo como yo he conocido personas que tal vez le rentan el carro a un amigo porque se ha chocado y se lo rentan más barato que el lugar donde vas a rentarlo. Entonces, ese carro si ya está pagado te puede dar ese ingreso. He conocido personas que lo rentan para Uber. No sé si has escuchado todo eso. Entonces, sería muy buen ejemplo. Una persona que quiera rentar carros y que tenga varios carros y lo quiera hacer un lease o lo quiera rentar y bueno, y renta los carros y tiene a varias personas trabajando. Vamos a decir que usted es troquero. Vamos a decir que usted es troquero y usted tiene varias trocas. Esos son activos. ¿Por qué? Porque le está entrando dinero. Usted, a la persona que tiene la troca, pues, se lo renta por... Ah, no, le renta la troca y él todos los meses le da un dinero. Esos son activos. Ahora, si usted tiene un carro, por ejemplo, el carro también es muy buen ejemplo porque si ese... La pregunta, ¿el carro es un activo o un pasivo? Depende. Si usted pone ese carro a trabajar y ese carro le está produciendo dinero, es un activo. Si ese carro es el que usted tiene todos los días para ir a su trabajo, es un pasivo. ¿Ok? En el caso de las casas, es igual. Si la casa le está dando dinero a usted, es un activo. Y si usted está viviendo en la casa y todos los meses tiene que depositar un dinero para pagar su casa, es un pasivo. Entonces, ¿cómo encontrar casas que sean activos? Es decir, si usted tiene varias casas de renta, ¡pum! Eso es un activo mientras que le esté dando dinero. ¿Ok? Así es. Ahora, ¿cómo usted puede encontrar o cómo puede hacer casas que sean activos? Muchas de ustedes, y es muy popular en el mundo latino o hispano, que las personas compran casas con estudio. Y vamos a estar hablando sobre eso precisamente hoy. ¿Me es conveniente una casa, comprar una casa con estudio o hacer un estudio a mi casa? ¿Cómo hacer un estudio que sea legal? ¿Cuánto me cuesta un estudio que sea legal? ¿Me conviene hacer un estudio legal? Pues también vamos a estar hablando de eso. Así que si usted está pensando en eso o cómo hacer ingresos y si está pensando en hacer un estudio y no sabe cuánto cuesta, pues le va a... Porque este que está acá siempre ha hecho los estudios legales y lo ha hecho con la ciudad. Y les voy a explicar en breve por qué. Entonces, mira, cuéntenme por ejemplo, vamos a hablar sobre una casita, vamos a hablar sobre activos ahora, ¿ok? Que son casas que nos dan dinero. Vamos a hablar sobre una casa que yo me quisiera comprar de unos 250 mil dólares. Vamos a decir que no vamos a usar ningún tipo de programa que vamos a solamente a comprar una casa para vivir una casa que yo voy a poner mi down payment y mi costo de cierre y todo. ¿Cuánto me pudiera salir el pago de una casa de unos 250 mil? Con buen crédito nos puede salir como en una cantidad de 1,400, 1,450, dependiendo de cuántos sean los taxes y el seguro de la casa. Ok, de 1,400 a 1,500 aproximadamente. Sí, usualmente sí, dependiendo del crédito. De una casa de 250 mil me cuesta eso. ¿Aproximadamente cuánto me costaría una casa de 200 mil? Estamos hablando entonces que una casa de 200 son como 1,300, 1,200, 1,200, equivócate en 100 dólares. No, sí, 1,200, Juan Carlos. 1,200, 1,300? Sí, 1,200, exacto, más o menos en ese rango. Ok, estamos hablando de que entonces una casa de 500, una casa de 250 mil me va a estar saliendo entre 200, a ver, 1,400 a 1,500 y una casa de 200 mil, 1,300, 1,200, 1,200, 1,300. Así que hay como una diferencia de 300 dólares, más o menos, ¿no? Sí. 1,200 a 1,400, 2,200. Son 200. 200 dólares aproximadamente la diferencia. Esto es lo que quiero que veas. En una casa, la diferencia de precio en una casa de 50 mil puede haber un rango de diferencia en el pago de 200 dólares. Ok, vuelvo y repito porque sé que entre tanta calculadora... Si usted compra una casa de 200 mil, vamos a poner, le puede salir el pago en 1,200 o 1,300. Compre una casa de 250 mil, 50 dólares, 50 mil dólares más, le puede salir en 1,400 a 1,500. O sea, estamos hablando 200 dólares de diferencia. Ok, bueno, entonces usted va a decir, bueno, Juan Carlos, me voy a comprar mejor una casa de 200 mil, porque me sale más barato, 200 dólares más barato, ¿verdad? Claro, el pago es más bajo. ¿Concuerda usted conmigo? Bueno, no sé porque no estoy oyendo lo que usted está diciendo, pero le voy a poner los dos escenarios y le voy a cambiar, le voy a poner varias formas de pensar. So, por supuesto, mientras menos uno tenga que pagar, pues mejor, ¿verdad? Claro, entre menos se me volviste, mejor. Hoy mismo, hoy mismo en la mañana estaba yo buscándole casas en Las Vegas a un cliente y estaba buscando casas por los 200 mil. Él estaba aprobado por 200 mil o él lo que quería pagar era lo que costaba una casa de 200 mil. Adivina usted cuántas casas aparecieron en Las Vegas en el área que él estaba buscando por 200 mil o menos. Unas 10 tal vez. No, no tanto, pero sí unas 29, 30 casas, alrededor de 30 casas porque él no quería todas las áreas, él no quería casas al norte, él quería como por poner del medio de Las Vegas para abajo por toda, él picó prácticamente Las Vegas a la mitad y se fue como de la bonanza para abajo. De ahí para allá unas 30 casas por debajo de los 200 mil y estaba poniendo, él estaba conforme con una casa de dos cuartos, es decir, que estaba contando casas de dos cuartos o tres cuartos. En resumen, por debajo de los 200 mil en estos momentos en Las Vegas no va a encontrar casi nada y lo que va a encontrar aguántese porque no es lo mejorcito, ¿ok? Hay cosas que hacerle en las áreas que no son las más buenas. Entonces, bueno, ahí le voy con la otra. Ahora, 250 mil puede ser que usted se encuentre una casa con estudio, ¿ok? So, una casa con estudio o con posibilidad de hacer un estudio mucho mejor si ya tiene el estudio en dependencia de para cuánto usted está clasificado puede encontrar ya una con el estudio hecho o no, ¿ok? Entonces, pero vamos a encontrar que por los 230 mil en estos momentos tengo dos personas buscando casas por los 230 mil y hemos visto dos o tres casas o uno que tiene posibilidad de pasar al estudio o que ya tiene el estudio hecho pero le falta hacer una que otra cosita o una otra cosita, ¿ok? Entonces, más o menos a lo mejor con una de 230, 250, sí que puede encontrar una casa que ya está un poquito mejor con estas condiciones. Ahora, ¿cuánto cuesta rentar un estudio? No sé si usted a lo mejor sabe lo primero que cosa es un estudio. Hay personas que convierten el garaje o parte de la casa como si que cogen el máster o algo así y la convierten en un área vivible, hacen un bañito, una cocina o una cocinita y su propio laundry. Algunas que no tienen laundry o comparten el laundry, depende del precio también. pero un estudio en este momento en Las Vegas, no sé de dónde sea usted, pero en este momento un estudio de que tenga su laundry, su cocinita y su baño, ¿cuánto pudiera costar, Alvino? Estamos hablando de una cantidad, lo mínimo, 6.50 y puede ser de 6.50 a 8.50. No, hay estudios, depende del lugar también, ¿verdad? Exacto, de la área, exacto, depende del área. Pero tú puedes encontrar el estudio hasta de 500 dólares, pero bien pequeñito, pero que tenga laundry, que tenga su cocina, que esté... Estamos hablando de 700, 750, Juan Carlos, mínimo. Correctamente y en eso sí, la de 600 y he encontrado estudios que están un poquito más grandes, que tiene su cocina, su área de recibidor, su cuarto, hasta en 800 dólares, mira. En sí conocemos a una persona en común que ella renta los estudios por 8.50. Exactamente, es una persona que compraba, compra casa con nosotros y compró una casa con ese estudio porque está bastante amplio y lo tiene rentado en 850. No adquieren, 850, ¿verdad? Que sí está con condiciones, ¿verdad? Pero eso, eso es lo que, lo que costó o que le quedó y siempre lo tiene rentado, nunca, 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 nunca se la vacía, ¿ok? Y usted, hay 27 mil personas vinieron de California el año pasado, acá a Las Vegas. Yo me imagino que ya haya sido mucho, mucho más personas solamente de California el año 2018, estamos hablando de 2018, todavía no tenemos las estadísticas del 2019, pero en el año 2018 vinieron alrededor de 27 mil personas que entregaron su ID en California, no sabemos las personas y abrieron un ID nuevo aquí en Las Vegas, no sabemos las personas que no hicieron eso, puede ser el doble. Ok, bueno, anyway, lo que quiero decir es que Las Vegas en este momento es el estado con más incremento de población en los Estados Unidos en estos momentos, está entre los tres estados con más incremento de población en los Estados Unidos, no sé, eso fue la última vez que busqué el research on Google, estaba entre las tres primeras, casi, casi estoy seguro que como es la primera, que está en más incremento de población. también es la ciudad con más incremento de renta, incremento de renta, no es la ciudad con más, no es la ciudad que más alto tiene la renta, no, es la ciudad con más incremento en las rentas, ok, puede decir, es que lo que quiere, en otras palabras, que la renta está subiendo bien rápido, es la ciudad con que la renta está subiendo bien rápido, entonces, oye, usted va a California y la renta cuesta casi que 200, 300 dólares más, quién sabe, hasta el doble, depende del área de California también, California tiene áreas bien, bien supercaras y otras, pero donde quiera que esté en California siempre va a salir mucho más cara que acá, que Las Vegas, por eso es que la gente está viniendo para acá, porque Las Vegas ahora mismo tiene muchas oportunidades de trabajo, donde se está pagando muy bien y se está abriendo más, más hoteles, más centros de trabajo, bueno, también hay un estudio por ahí que Las Vegas en estos momentos está entre las tres ciudades con más oportunidades, como que está mejor para vivir en estos momentos en cuanto a economía, desarrollo y demás, Las Vegas está entre los tres estados, en los Estados Unidos con más desarrollo para tú poder vivir a desarrollarte acá, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando de tanta información, estamos hablando de casas con estudios, ¿verdad? Sí. Una casa, habíamos hablado de que una casa de 250 mil te costaba unos máximos de 1.500, ¿verdad? 1.500, vamos a poner ni tan alta ni tan cara, la más barata de 600, un estudio, más caro, 800, vamos a ponerlo en 700, 700, ¿ok? So, 1.500 menos 700 que tengas un estudio, ¿cuánto te daría? 800. 800 dólares una casa que no se va a encontrar. So, usted pudiera, fácil, fácil, poner, rentar el garaje a algunas áreas, una casa que puede buscar por lote, le puede hacer usted el estudio y se ahorraría mucho más en dinero. Ahora, Elvira, cuéntame un poco porque muchas personas a veces van, no tienen esta mentalidad, no tienen esta mentalidad de no, porque yo no meto a nadie en mi casa, le voy a dar una estadística que a lo mejor usted no sabía y piense usted un poquito si le suena esto parecido. Desde que usted llegó a este país, cuando usted compró el primer carro, usted pensó, bueno, este es mi primer carro acá, nunca había tenido un carro como este, wow, la voy a hacer, por lo menos ese fui yo. Yo nunca tuve carro, cuando llegué acá fue mi primer carro y cuando compré, wow, me compré un transportation, me compré algo que yo pudiera afrontar, lo compré cash, pum, porque no me gusta la deuda y compré algo que yo, la gente me compraba, compré algo más barato, yo compré algo que pudiera estar entre los 5.000 y 6.000 dólares porque era lo que podía afrontar en ese momento y no quería deuda, pum, lo compré. ya después de ese carro, me he comprado dos carros más. Me imagino que a usted le pasa lo mismo, usted lo mismo está pensando cuando va a comprar una casa, cuántos carros, sinceramente, póngame ahí, cuántos carros ya, por cuántos carros va aquí en los Estados Unidos, también depende de la cantidad de tiempo que lleva acá en los Estados Unidos, pero la gente cambia ya cuando puede que se pueda comprar un carro de otro modelo o puede comprarse algo más grande para los niños ahora o cambia, cambia frecuentemente. Lo mismo pasa con la casa. Piense cuando va a comprar su casa que no va a ser la casa donde usted va a vivir si a lo mejor es que el día de mañana usted va a querer quizá venderla para sacarle dinero o que la va a querer rentar. Y también hablamos sobre el Airbnb. De hecho, tengo pensado este próximo jueves hablar sobre el Airbnb. Ya sabes que tuve mi primer cliente del Airbnb. Me estaban comentando sí, Juan Carlos, muy bien. Y ya parece que tienes varias personas interesadas para continuar. Ya tengo dos personas reservadas es decir, que tienen ya reservación pagas todas. ¿Qué cosa es el Airbnb? Vamos a explicarle a la gente porque muchas personas cada vez que hablo a algunas personas del Airbnb saben lo que es pero la palabra como que no les suena. Bueno, cuéntanos qué cosa es el Airbnb. Airbnb es una compañía que se dedica en conseguir personas que están viajando y conseguir casas que estén disponibles versus pagar un hotel. Me interesa más cómodo. En otras palabras es suplementa la renta si usted va por ejemplo viene aquí a Las Vegas o va a otro estado usted que lo primero que busca es los hoteles ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta este hotel? Bueno, ahora también existe una página donde usted puede buscar casas en vez de reservarse un hotel. Por poner un ejemplo usted viene acá a Las Vegas y le puede costar una noche un hotel de 100 a 200 dólares. Por ese mismo para una o dos personas ¿verdad? El matrimonio. Pero por ese mismo dinero usted pudiera rentarse una casa con tres cuartos para seis personas. Entonces vamos a decir que nos vamos ahora Elvira mi equipo de trabajo nos vamos para California rentamos una casa por 200 dólares y entonces en vez de costarme 200 dólares a mí solo lo dividimos entre cuatro y nos sale como a 100 dólares. Entonces esa es una manera que usted se puede estar ahorrando pero bueno en este caso yo soy el landlord yo tomé la primera casa que yo había comprado ay mi madre la producción está acabando todo viene para esto está temblando aquí esto es un terremoto ¿qué va a decir? Bueno vamos a seguir hablando de lo que está y estas son las distracciones que te quitan a ti pero bueno Entonces con el Airbnb también es muy flexible cuando viene con familia por ejemplo cuando yo fui a la Florida el año pasado Juan Carlos llevaba la flota completa que somos una flota de nueve no voy a estar alquilando cuatro recámaras en un hotel pues sí porque éramos un montón son nueve entonces bueno eso ahí donde entra en juego entonces el Airbnb es magnífico porque rentamos un condominio de tres recámaras donde pudimos cocinar en las mañanas de cereal prepararnos para el instante y esa es la otra y irnos que te ahorra muchísimo te ahorra muchísimo en la comida porque ya ellos tienen ya tienes tu cacerola tus cosas tu estufa ahí tú puedes cocinar y es un dinerito que te ahorra porque ya tiene refrigeradores y tiene tiene de todo es como una suite de lujo sí así es entonces te ahorra muchísimo es una filosofía nueva que te ahorra entonces ahora usted tiene una casa que tiene la ponen por el Airbnb y puede ganar entre tres mil a seis mil dólares mensuales muchas personas han dejado su trabajo de trabajar en el casino por tres mil o dos mil y pico por tener su casa en el Airbnb y le entra tres mil o cuatro mil dólares estando en una parte de la casa ojo simplemente se compra su segunda casa y renta en su primera casa en el Airbnb so en el jueves que viene en el jueves que viene voy a poner ejemplo les voy a poner cómo funciona la aplicación un poco más les voy a enseñar cuánto me gane en mi primera renta estoy ganando entre 500 dólares para que tenga una idea me reservaron por tres días y me estoy ganando 500 dólares por tres días y la otra persona se rentó por cuatro días y son como unos 600 dólares so en siete días en siete días hice mil dólares en los primeros dos clientes del Airbnb no les suena bien te imaginas que tenga reservado así todo todo el tiempo y esas personas fue no sé si ustedes vieron si no han visto aún vayan atrás un poquito si no buscan en YouTube como Juan Carlos Carrera o vayan un poquito atrás fue un jueves con Ami un amigo que tiene seis casas en el Airbnb y de esto vino él vino yo no sabía mucho sobre el Airbnb lo traje acá para aprender también sobre cómo era el Airbnb y me gustaron los números dije hey where are you yo iba a rentar esa casa y cuando vi los números ya yo quería a propósito los videos los hice para eso para aprender pues Ami me ayudó me dijo bueno esto es lo que hay que hacer y cómo es y puse mi casa en el Airbnb pum en menos de un mes después de ese de ese video ya ya hice ya hice mil dólares en el Airbnb wow y puedo hacer puedo hacer es decir por siete días que renté la casa por siete días de renta puedo lograr en este en este mes de tres mil a cinco mil dólares en mi primer mes de negocio wow eso quién quién no le gustaría y eso es fenomenal Juan Carlos porque hablando de lo que estábamos conversando anteriormente del estudio viene viene siendo si su pago son mil quinientos dólares o vamos a decir mil cuatrocientos cincuenta y tiene su estudio que está ya alquilado y está pagando usted nada más ochocientos dólares de la diferencia cuando usted se fuera a comprarse la siguiente casa esa casa le puede rentar ahora la casa principal independiente del estudio correcto donde ahora esa casa principal te puede dar mil ciento que son mil doscientos mil trescientos dependiendo del área de la renta y ahí ya está recibiendo todavía los setecientos dólares de del estudio si lo que las personas no saben bueno tú sí sabes es que este producción se despierta mejor producción si te vas a estar durmiendo por ahí puedes poner las dos imágenes no tienes que estar ¿me entiendes? gracias lo que la gente no sabe pero Elvira sí sabe y es que esa misma casa que tengo en el Airbnb la tengo la parte del garaje está rentada y donde yo recibo setecientos dólares por la parte del garaje solamente setecientos dólares donde esa casa yo al principio ponía pagaba como mil y algo mil y algo en esa casa pero después con el tiempo no sé si usted sabe pero bueno aquí está Elvira de testigo que esa casa se puede refinanciar cuando usted tenga un equity en esa casa usted puede dejar su casa de mil y pico en quinientos y pico dólares los pagos de su casa precisamente eso fue lo que yo hice yo refinancé mi casa en menos de cinco años y de mil y pico dejé mis pagos en quinientos sesenta y cuatro dólares esa casa el que está en el garaje me paga setecientos dólares y el que está en el bueno el que está en el garaje paga lo que yo tengo que pagar por esa casa me da un extra el que está en el Airbnb me da un ingreso que me paga la otra otra casa que yo tengo y me da un salario prácticamente el día el día de mañana si tengo varias casas como esa pues usted pudiera no trabajar más y tener un ingreso prácticamente ahora la parte que usted no sabe es que yo todavía no he visto a ninguna de las personas que están rentados en ese Airbnb porque todo está tan automatizado en este momento que tú nada más solamente le mandas fotos con el código de la puerta cuál es el próximo cómo es el check-in y como ya usted sabe la tecnología ya hay de botoncito que tú le dices mira este es el código pa 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 abre la puerta y ya estuvo nada no tengo que ver a esas personas nada más ni para que me paguen el dinero porque ya la aplicación de Airbnb recoge el dinero por ti solo para que ellos puedan entrar en tu casa ya yo tengo ese dinero segurito ahí en mi en mi cuenta de banco wow también esa aplicación te deja para la limpieza lo cual ya yo tengo previsto una persona que me va a limpiar esos lugares y yo no tengo que ir a limpiar ya el dinero que voy a ganar ahí también se incluye el dinero de limpieza y pum ya ya no tengo que ni ir a limpiar porque mucha gente los negativos la gente negativa si Juan Carlos pero yo tengo que estar entonces limpiando la piscina o limpiando el cuarto y entonces voy a tener no no yo tengo una persona que lo va que va a limpiar que ya limpia la piscina limpia limpia el cuarto y y todo sale de ese mismo dinero wow super bien entonces lo primero que tiene que pensar usted es como comprar una casa para Airbnb en vivo como comprar una casa que me dé ese ese margen que yo pueda rentar un estudio porque en primer momento a lo mejor no lo puede hacer pero va preparando todo para que lo pueda hacer porque poquito a poquito va usted haciendo dinerito y hace primero su estudio y después de hecho como le dije hay una persona que yo conozco que tiene su estudio vive 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 en su estudio y renta la casa y ya tiene un salario ya no tiene que trabajar más se dedica solamente a esto de Airbnb de rentar su casa para las personas que vienen a vacacionar y en Las Vegas en este momento Las Vegas es uno de los lugares más atractivos para venir los turistas y es muy atractivo mucha demanda el Airbnb de hecho hay un 70% aproximadamente un 70% de ocupación como mínimo de averaje de Airbnb o un poquito más si no recuerdo lo pusimos en otro en el otro programa wow Elvira que te parece me parece excelente y una buena manera para empezar a invertir Juan Carlos porque obviamente dependiendo de cómo vayas administrando tu dinero puedes seguir creciendo con esa parte de tu administración y inversión que tienes exactamente así que si usted está pensando muchas veces lo que hace es ya viene rifa en este momento vamos a dar la rifa ya para el final hoy no vamos a extendernos mucho hoy es sábado entonces se me parece un barbecue se me parece disfrutar ahí con sus amistades pero siempre es bueno hacer dinero cómo saber cómo hacer dinero y para eso estamos aquí nosotros para ayudarle a hacer dinero primero el video después la michelada la michelada exactamente entonces esto bueno muchas personas a veces se preocupan tanto bueno qué programa voy a utilizar si un FHA si un programa de ayuda si un convencional bueno usted búsquese un lugar busque que lo prueben para esto es lo que yo les recomiendo ok búsquese que lo prueben de forma tal que usted puede encontrarse una casa con estudio porque la diferencia entre un programa con ayuda o un programa sin ayuda o un FHA o un convencional nunca se va a pasar de 100 dólares aproximadamente es la diferencia de un programa con el otro ok pero sin embargo que usted encuentre una casa con estudio la diferencia son 700 dólares que usted se puede estar ahorrando de su bolsillo y después pasarse usted para el estudio si tiene mentalidad de empresario o comprarse su segunda casa y rentar el estudio y la casa ok bueno eso por ahora eso ha sido todo por ahora si quiere saber cómo comprarse una casa con estudio ah espérate que lo dijimos un momentico rápido después de la rifa lo podemos continuar no la filosofía ahora va a ser para aquellos que no han puesto sus números en la rifa si ponen tres números del 1-75 tres números del 1-75 ahí en los comentarios allá bajito se puede estar ganando unos regalitos que trajo Elvira que trajiste hoy Elvira mira Juan Carlos el día de hoy tuvimos muy buena suerte en las compras producción ¿nos puede mostrar lo que tenemos el día de hoy? mira nomás eso wow ¿qué te parece? ahora sí tuvimos selección completa ok ¿qué tienes ahí? ¿qué cosa es eso? un speaker un speaker bluetooth con bluetooth ¿verdad? sí claro es bluetooth entonces para la gente que le gusta su música y tener buen rato mientras que estamos limpiando con el escudo ahí está su bolsina también tenemos unos audífonos inalámbricos también fenomenal cuando vas de viaje con los niños para que no estén ellos escuchen su música y uno al de uno y también tenemos un sartén un poquito más grande para que haya gente que le gusta cocinar en familia ahí está su sartén también tenemos en otra parte en esta parte de acá tenemos los cuchillos son los cuchillos rojos súper lindos así que por favor empiecen mirando que se quiere llevar a la casa el día de hoy oh tengo una persona por acá tengo una persona por acá Ro Frank que dice Airbnb es iliga en Clark County en Clark County y necesita permiso en en el en el North Las Vegas o Henderson no te cuento algo en Ro Frank en las en Henderson bueno en Henderson ya es legal a partir del creo que fue el 16 de diciembre del 2019 se hizo legal el Airbnb en Henderson y como tú decías pero déjame explicarte la diferencia cuando cuando usted va la diferencia es la siguiente si usted no va a vivir en la casa si usted no va a vivir en la casa es ahí donde tiene que ser legal que solamente es Henderson quien permite hacer legal eso en estos momentos ahora pero si vamos a decir que usted vive en Las Vegas usted necesita estar viviendo en la casa para poder rentar como Airbnb ok esa es la diferencia no hay permiso todavía en Las Vegas o no en Las Vegas u otra ciudad no en Clark County de hecho no es permitido el short term rent para Airbnb pero en Henderson ya es ya es permitido en Henderson o la ciudad de Henderson si puede comprar casa no vivir la casa y rentarla a Airbnb así que busque en la website de Henderson y ponga short term rent para que bueno eso fue una una de las cosas que hicimos en el video de la vez pasada así que pero si vive en Las Vegas o no Las Vegas si es diferente ok entonces ahí va a tener que hacer su research para que pueda saber si puede hacer o no el Airbnb o no me imagino que está cambiando ya si recientemente cambió en Henderson pronto me imagino que va a venir para las demás ciudades porque esa es la tendencia que está que está teniendo ahora Las Vegas así que eso eso es para que de todas maneras vamos a dar más detalles sobre eso el jueves que viene el jueves vamos a hablar con todo tuvimos ya una donde publicamos pero ahora no recuerdo cómo son los temas exactamente sé que no es legal rentar la casa vacía en 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 todos los demás condado de Clark pero Henderson si ya es completamente legal así que dice en Clark County es ilegal even if you live in the house mil dólares si en Clark County es ilegal pero en Henderson ya es ilegal así que busque busque Henderson eso ya te digo en en creo que lo que Frank está diciendo que es el condado versus la ciudad entonces si la ciudad está en ese mismo condado también tiene que estar ilegal porque está en el condado creo que es el alego que tiene bueno pero la ciudad de Henderson también puede obviamente hacer all rights si la ciudad porque Clark County es Clark County es un condado ok y cada en ese condado está la ciudad de Henderson Las Vegas ajá y cada cada ciudad tiene sus propias reglas ok so no sé cómo influirá esto ya ahí tendríamos que buscar un especialista cómo te puede influir pero en la ciudad de Henderson ya es completamente legal ok no habría que buscar un abogado quizás cómo influye esto de que si el condado el condado dice una cosa y la ciudad dice otra eso es como el tema de la marihuana el tema de la marihuana por ejemplo es es legal en algunas ciudades pero a nivel de país es es ilegal so lo que quiere decir que no puede reportar taxes so por ejemplo usted puede consumir marihuana por ejemplo en Nevada en Las Vegas no sé y no me cuoten esto porque no soy experto en el tema pero hay lugares donde tú sí puedes hay recreación marihuana y sin embargo yo voy a montar un negocio de marihuana no lo puedo reflejar en mis taxes como ingreso porque es ilegal federalmente quizá haya una cosa así como el tema del Airbnb pero lo que sí sé es que en el tema de de Airbnb Henderson sí ya aprobó si tú vas a la página de la ciudad de Henderson ya es legal el short term rent ok bueno ahí le dejo esa tarea vamos a averiguar más sobre eso es bueno que estés dando esa información Growth Rent porque si tienes razón las multas pueden ser hasta mil dólares pero nunca nunca vamos a decir que usted tiene Airbnb y si buscas Airbnb ahora mismo en Las Vegas te vas a ver Airbnb en todos los lugares y usted se preguntará bueno le están dando multa de mil dólares a toda la persona no si tienes un problema es decir si vamos a decir que tu vecino se haga complain de ese Airbnb entonces te dan una advertencia no es que Rayaway te van a dar una multa de mil dólares por eso hay muchas casas en este momento del Airbnb en todas Las Vegas y en No Las Vegas y si hay algún problema entonces te dan una advertencia y usted puede retirar su casa del Airbnb y ponerla a rentarla a largo plazo esa es la ventaja no es que le van a dar una multa primero te dan una advertencia no puede estar vendiendo esta no está permitido y pum pero si se fija en la website de Airbnb hay muchísimas casas en Las Vegas en la ciudad no Las Vegas en estos momentos así que pero si tiene razón la multa puede ser hasta mil dólares si le avisan y le dicen hey esto no puede ser y usted continúa haciéndolo así que eso es otro detalle para saber dice Europe dice plus your house cannot have many bedrooms no sé cuánto cuánto a qué te refieres de cantidad no he visto pero normal tres cuartos puede tener no sé no sé las regulaciones en cuántos cuartos es una buena pregunta y habría que chequear pero este jueves vas a tener un medio más profundo también en el Airbnb dice Sanfredo Valentín ¿por qué por qué escribe en inglés si entiende lo que dice en español? hay muchas personas acá en los Estados Unidos que a veces entienden el español pero se les hace difícil escribir español y más las personas que por ejemplo tienen familia tus hijas por ejemplo ¿tus hijas escriben español? no pero lo hablan los medios hablan y todo lo hablan pero lo que escriben es en inglés porque es que van a las escuelas en inglés así que I don't blame you porque yo sé como lo que pasa me imagino que a mi hija le va a pasar lo mismo a menos que la ponga en una escuela de español que enseña a escribir en español así que dice producción que le enseña a su hijo en español a escribir en español y es que las escuelas no siempre no toda la escuela enseña a escribir en español no siempre hay una escuela no siempre que los informes están mirando muy bien dice que no hay una escuela no bueno yo he tenido yo he tenido algunas personas que me han comentado no estoy seguro parece que Fran tiene alguna información o tiene casa en el pnb o ya le pasas hasta ahora y yo tengo entendido que te dan una advertencia de hecho entonces imagínate todas las casas que están en el pnb ahora mismo fueran multadas mientras que nadie te haga un complaint tú no tienes problema pero tengo entendido que eso es lo que tengo entendido no me cuoten en eso porque no estoy hablando de la ley deberían hacer su research ok claro y como nosotros dijimos Juan Carlos nosotros lo que estamos informando es como tu casa como su propiedad puede pasar de un posivo a un activo y lo que nosotros estamos comentando es hay muchas maneras en que una persona lo pueda hacer así ya sea utilizando el extra espacio de un garage y convertirlo en un estudio legal para que lo puedas rentar y así suplementar tu pago de la casa para que no te quede tan fuerte y al futuro cuando ya estés planificando comprar una segunda casa tener dos opciones de renta exactamente y como le digo engendra eso si es legal y bueno eventualmente va a ser legal acá también en Las Vegas y otras ciudades de Nevada así que esto es una manera de pensar en el futuro y como le digo ya hay muchas casas en Las Vegas y no Las Vegas que lo están haciendo y ven y si no es legal ok entonces pero no le recomiendo que haga usted nada ilegal ok no lo recomiendo eso a usted no lo estoy para nada pero les digo que las multas pueden ser como decía este señor acá que si puede ser hasta mil dólares no sé como el proceso tampoco si te da una advertencia eso es lo que tengo entendido pero no lo he visto en ninguna website todavía ok por ejemplo cuando yo he tenido problemas con la ciudad que en una de mis propiedades estaba la la hierba un poco alta siempre me mandan una advertencia si en 15 días no resuelve este problema la multa va a ser de 300 dólares y eso es lo que la mayoría de las veces pasa entonces ya usted sabe si usted está rentando el Airbnb en un lugar donde no es legal y te dan una advertencia pues no lo puede hacer ¿verdad? entonces ojo con eso dice Naye Rodríguez feliz sábado pregunta ¿ustedes conocen alguien que te pueda ayudar a hacer tus taxes? estamos listos para hacer nuestros taxes Naye sí llámanos conocemos a una buena persona que lo pueda hacer llámanos y te podemos aconsejar con otras personas pero no trabajamos directamente siempre te podemos recomendar buenas personas pero no trabajamos directamente con ellas así que siempre te recomendamos que hagas comparaciones ¿verdad? porque los estimados son gratis o la mayoría de las personas tienen sus estimados rápidos ¿verdad? sí entonces bueno yo quería decir algo ya lo dije ok bueno ahí vamos entonces yo creo que a los regalos ya pusieron sus tres números del 1 al 75 si no lo han puesto póngalo porque ya vamos a pasar a dar regalos cortesía de Elvira recuerda que vamos a estar hablando más de el Airbnb y para Grow ¿cómo se llama? Grow Fram dice mira dice Airbnb dice Airbnb is not the best investment better normal renta ahí vamos a vamos a no no estoy de acuerdo con usted busque busque en mis estadísticas en mis videos anteriores que puse números de Las Vegas donde usted puede estar ganando en Airbnb alrededor de 3 mil a 6 mil dólares depende del valor de la casa y los amenities que puede ver esa es una renta que puede estar dando de 100 a 1000 a 1500 dólares en renta entonces Juan Carlos debería yo de considerar el Airbnb en mi casa de Henderson claro que sí bueno yo lo hice yo vi según la explicación que me dio una persona que ya tiene 6 casas en el Airbnb está haciendo muchísimo dinero y eso fue lo que me inspiró ahora sí vamos a pasar a estos regalos así que si no he puesto sus 3 números del 1 a 75 ponga la hora porque recuerda que esto lo tiene que tomar como un video educativo no somos ni abogados ni trabajamos para el Airbnb solamente ponemos ejemplos de como las personas que están alrededor de nosotros hacen dinero porque quizás usted puede pum esto lo pudiera hacer yo y es solamente como un video educativo así que ¿estamos listos Vira? lista pum ¿estamos listos? ¿estamos listos? muestra muestra lo que hay el día de hoy porque Juan Carlos dice que somos muy eficientes entonces nos está diciendo Ron por acá dice el oro tiene muchos problemas busqueme una persona que haga dinero que no tenga problemas mientras más dinero usted gana es porque más problemas usted puede resolver así que eso es parte de la vía usted va al trabajo todos los días para ganarse 3.000 o 4.000 dólares con un promedio y no tienes problema en tu trabajo pues claro pues como todo pero esto es un es un ingreso que va a tener siempre va a haber personas que te va a protestar siempre hay personas que te va pero trata usted de programarse con el dinero que no está ganando ¿me entiendes? pagar esos problemas mientras que usted le dé dinero los problemas son inevitables lo mismo un rico que un pobre siempre va a tener problemas así que la diferencia es como tú veas los problemas mientras que usted le dé dinero bueno he dicho ya el vino está lista así que la producción está listo si no puesto ponga 3 números de 1 a 75 3 números de 1 a 75 se puede ganar uno de estos regalos completamente gratis así que ponga sus números mira la producción me está complaciendo con esa canción producción te voy a dar un incremento de salario que no se puede ganar yo soy de Cienfuegos me está comprando Cienfuegos la ciudad que más me gusta a mí derecha mira esa es la canción de mi ciudad mira el pico partido vamos de es la canción de su ciudad Juan Carlos si nos traigo unos recuerdos si claro que si el pico de uno de los mejores cantantes de toda la historia de Cuba no solo en Cuba sino también fue internacional yo creo que en este programa nos vamos a ganar el día de hoy eso es producción menos mal que producción está buscando nueva música 4 4 el número 4 no sé Gerardo Ruylova un aplauso para Gerardo Ruylova eso es vamos a ver ¿en qué consiste esto de los números y de los premios? ay se nubló esto aquí en qué consiste esto de los números y los premios si usted puso tres números 975 como hizo Gerardo usted tiene que estar conectado y elegir su regalo así que ¿cómo que se llama producción? ahí va a salir el nombre en pantalla tiene que estar conectado y elegir qué regalo tiene Gerardo Ruylova 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 así que Gerardo tiene que estar conectado por favor diga que estoy aquí y tiene que compartir este video es nuevo es nuevo ¿verdad? mensaje mensaje mandale un mensaje por favor entonces vamos a ver si Gerardo está por ahí Gerardo y si compartió dice Gerardo aquí estoy felicidades Gerardo compartió compártelo en tu muro así como estoy haciendo Gerardo te va a salir esto es que el alumno me va a dejar ahí ahí está donde dice Riot Post ahí donde dice Riot Post tienes que ponerlo para que nosotros podamos ver si compartiste o no así que tienes unos segundos para poder eh he compartido con este grupo pero no en su muro ¿qué dice? ya compartí tienes que comparte mira a ver si desde otro desde otro Facebook no en el muro pero en el grupo sí sí pero a lo mejor cuando acuérdate cuando eres amigo de diferentes Facebook bueno me está diciendo ahí que ya eras amigo en Facebook y que no has compartido en tu muro así que dice compartido ya compartido ya compartido bueno felicidad ahora sí entonces ahora sí tienes Gerardo la posibilidad de elegir cuál de estos regalos quieres ahora sí puedes ponerle en posición la pantalla completa a Gerardo ¿qué quieres Gerardo? de estas cosas mira ¿qué tienes para Gerardo? mira yo digo que la que tenemos aquí está súper lindo tenemos un sartén muy grande para la familia completa para echarnos un arroz con pollo como tú dices ¿por qué no? vámonos tienes también una bocina de Bluetooth speaker Bluetooth donde se puede conectar tu teléfono y escuchar tus mejores músicas unos audífonos por si te gusta no molestar a nadie más y escuchar tu música ¿qué quieres Gerardo? ¿cuál de estas cosas quieres? unos cuchillos Juan Carlos unos cuchillos para el C para tu mujer para que haga sentir bien a tu mujer también o bueno hay hombres que hay hombres que van a cocinar así es yo soy el bolso son muy buenos la cocina te defiendo pero no son muy buenos no me muero de hambre ¿qué quieres Gerardo? Gerardo por favor el speaker los audífonos el cuchillo los audífonos los audífonos entonces Gerardo tienes una semana tienes hasta el próximo viernes para poder pasar por nuestra oficina y recoger esto la dirección de la oficina por favor aquí está mándanos este número por favor aquí está aquí está por la oficina por la oficina por la oficina de Mila Rodríguez entonces felicidades felicidades dice dice Mila de injancia apretate con la música bueno está bien hoy si no voy a incrementar ahí algo a producción voy a incrementar la producción porque está bonita música que wow la variedad para eso venimos a este país para buscar variedad verdad y no me quedara con Telerreverde y Jugovision dos canales que abren en fútbol nada más y Progresión también venimos aquí a Progresar ah Progresar morí vale primera Progresión murió está listo entonces bueno tenemos otro regalo más claro listo otro más así que pongas usted el número ¿quién dice otro? ¿quién dice otro? y Gerardo por supuesto recuerda poner mande un mensaje con tu teléfono para poder coordinar con usted que pueda pasar por nuestra oficina a recoger este regalo entonces Elvira ya está si no ha puesto sus tres números de 975 estos regalos son gratis y está recibiendo información de gratis anyway no tiene nada que poner así que pongas tres números de 975 dice dice Haydi Magallanes póngale una canción a Elvira también dice Provisión que la va a poner en su momento a la gente de México lindo querido póngale algo para ahí para la gente México el 63 el 63 lo tiene mira lo tiene un espacio blanco pues no está puesto el 63 pues entonces pues lo sacamos ya no no el 15 tiene 15 no veo mucha gente poniendo números pongan sus tres números pongan sus tres números y se los tiene un espacio vacío puede poner usted hasta tres números pongo los grandes en grandes posición tres números de los 75 gracias por esos likes esos corazoncitos que nos ponen por ahí nos ayudan muy bien y tenemos una ganadora ayer tenemos una ganadora quien sería esa ganadora nuestra sopa yeah por eso se cambió de cámara bueno ahora cuánto le quitamos es que está muy alegre con los músicos gracias por esos soportes gracias por esos corazoncitos esos likes nos ayudan mucho entonces ahí Rosa nos acabamos con esos números pongan sus tres números los 35 entonces tenemos quien fue la ganadora la es nuestra sopa bueno heidi de Magallanes heidi de Magallanes un aplauso para heidi ya comenzamos bueno dice aquí estamos dice mi hijo aquí estoy bueno heidi que quieres felicidades felicidades ya compartió heidi si si compartió ya compartió como siempre porque es uno de nuestros top fans y siempre lo primero que hace es compartir pues gracias heidi por eso entonces heidi que quieres que quieres de estas tres cosas tienes un speaker un huevo de cuchillo y una cacerola grande ahí para toda la familia claro y la música de heidi si dice que no tiene música todavía dice que no tiene música todavía dice ahí el fiesta 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 porque hoy es sábado ooo claro que sí porque hay que tener esa mezcla Dice que quiere al speaker, pues un aplauso para él. ¡El sábado! Si tiene luz, ve, si tiene luz, que se cambia. Cambia y con YouTube, tiene palabras por USB. Baila especial. Super chévere. Díganme ustedes si hay otro programa que le da más que este programa. Donde usted puede estar encontrando mucho conocimiento de cómo hacer dinero aquí en los Estados Unidos, que nos coincide, que todos somos latinos, que todos queremos ser emprendedores, donde queremos progresar, este es el canal que puede encontrar para eso. Producción, ya estamos casi terminando. ¿No me tiene por ahí lista la canción? De Heidi. De Heidi. ¿Cuándo quieres descontarle producción? Por no tener... Por no tener... Por no tener... Por no tener canción, bueno. Ahí tenemos canciones de México para el próximo programa, ya sabes. ¿Cuándo nos puede ver? ¿Cuándo nos puede ver? ¿Cuándo nos puede ver? Para tener una deuda app? ¿Cuándo nos puede ver? Porque tiene muchas empresas para lo que más estás haciendo y que más suelto. El primer programa es de la página web. Siempre, estos de febrero hasta julio, es cuando más personas están comprando casas. Su mejor momento para vender casas es ahora. ¿Cuánto le puede cobrar yo como real estate? Si usted quiere vender su casa, usted pone esa tarifa. ¿De qué? Porque, oye, usted elige cuánto me va a pagar, qué por ciento va a ser. Y si usted está interesado en comprar casas, usted no me tiene que pagar absolutamente nada. Como lo oye, nada. Porque la persona que vende la casa es la que paga la comisión. Así que, a gozar el día de hoy, sábado. Un momento, que ya tengo la música, la escena. Dice producción que ya tiene la música. Porque ya hay que complacerla porque ya no está todo fan. ¿Está fan? Claro. Dice producción que tiene la música. Pero producción, ¿estás poniendo la mano delante de la cámara? No, 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 no. La ciudad, es la perla, también tiene una ciudad. La perla de Tapatija. La perla de Tapatija. Igual que Sion Fuegos, que también tiene la perla de Suda. Bueno, y la copia de Guadalajara, nos estamos despidiendo el día de hoy. Ya saben, si quieren comprar, si quieren vender, aquí tenemos su prestamiento de confianza y su real estate hispano acá en Las Vegas. Nos despedimos, que tengan muy bonito sábado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Feliz sábado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!